Música 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 Que pasa manes Yo soy el Opi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, diferente, completamente inesperado Porque, bueno, vine aquí unos días a Londres con Sarita, que me está ayudando a la cámara Like por Sara, chavales, si no es por mí, que sea por ella que me aguanta constantemente Y lo que se me ocurrió, pues es hacer un 23 cosas sobre mí Claro, 50 cosas sobre mí, como que la peña lo hace mucho y eso Entonces, 23 cosas sobre mí aquí en Londres Desde diferentes sitios, pues os iré contando una cosa en cada sitio Algunas las sabréis, otras no Pero bueno, en cualquier caso, seguro que os ayuda además a conocer la personalidad de vuestro youtuber favorito Que no seré yo, pero bueno Así que nada, ya sabes, si eres nuevo suscríbete, activa la campanita, deja like Y pues mira, ya para empezar, como me despertó Sara ahora aquí, que también tranquilamente, durmiendo la siesta Pues una de las cosas que me gusta hacer y que hago mejor en mi vida es dormir Me duermo siempre en cualquier lado, sin problemas O sea, 10 minutos aquí, pum, abajo Que me apoyo en un banco, pum, abajo Y me echo en la cama, a los 2 segundos, durmiendo Nada, soy una marmota Y es lo que hay Otra cosa, soy muy freaky De Star Wars, de los Funko De Harry Potter, sobremanera Y bueno, aquí estamos en el Gran Comedor O sea, donde se grabó Harry Potter El Gran Comedor De locos De locos O sea, se tiene nada Para ellos un vistazo a esta gente, que lo vean Que lo vean bien Nada, nada De locos Habrá cerveza de mantequilla Bueno, pues aquí, en el London Eye, os digo Soy un puto loco de los parques de atracciones Me flipen, o sea Salseos con Sara siempre en las vacaciones Porque yo quiero ir a parques de atracciones Y ahí a conocer Si no, que lo desmienta Que te atras de la cámara Otra cosa Nunca fui a un concierto Nunca fui a un estadio En el Reino Unido Y por primera vez Fui a un concierto y a un estadio Wembley, Bon Jovi 19 años después de la última vez Tampo Walking Ya lo que hay Aquí les pones a lo grande O no se hace Es harina Cracks, Torre de Londres Un huevo y otras también de la Virgen Y os desvelo Que nadie se os pegue de seguro Que mi color favorito El rojo Os voy a encontrar otra manía Soy un obsesivo De las pancitas blancas Con la raya roja Con la cerveza no me pasa Porque ya sabéis cómo va el tema Tower Bridge Otro secreto Este sí que es importante De verdad Tengo miedo De todos los bichos Y todas estas historias Solo A les avispes Y a les abejes Y tal O sea Lo que me puedo picar Mientras vuela Para los mosquitos no A vispes Y a veces Odio a esos bichos No estudiaba muy bien Chavales Muchos me lo preguntáis Y os voy a decir Pues lo que yo hice En mi vida Eso Bachiller científico tecnológico Grado superior De instalaciones electrotécnicas En PC Perito Lo dejé Y me falta un curso De la escuela oficial de idiomas Para ser un putu boss Y poder ser rey Aquí en Buckingham Que era para lo que nací en verdad Pues ser The fucking king ¿Sabes lo que te digo? Porque a la reina ya la tengo Pero claro No hay anillo No soy rey Cracks de Shard Un edificio que se ve bastante pequeño Y un secreto muy top Tengo una marca de nacimiento En una nalga A ver quién adivina Qué forma tiene Y lo desvelo en comentarios Cosas que tengo pendientes Y que quiero hacer Sí o sí Ir a una final de Champions A una Eurocopa Y a un Mundial Y os lo digo desde aquí Desde Trafalgar Square Que bueno Tuve que grabarlo hoy Porque hasta nada Había una pila conciertos aquí Y la de Dios Que no se podían entrar a la plaza Así que Está muy guapa ¿Cuál? Eso no se vio Mejor Eso que no se vio Ahí tengo una muela Bueno Pues aquí Tu tía Y yo Entra a Trafalgar Square Onde está el piríndolo Ahí Que se vea Y ahí atrás quiero ¿Qué tal? ¿Museo? ¿Cómo oyes, Sara? La galería La galería Y está empezando a llover Lluvia de verano Me la agarra con la mano Eloy no seas un marrano Esta noche me enjabonaré el ano Salina, a ver, cuéntate algo a yo Cuéntate algo a tus fans hoy No, yo no tengo fans A ver, cuéntate algo a yo Oh Yay ¡Ay, canada! ¡Ay, canada! ¡Estás loca! Pues eso, Trafalgar Square Y se va haciendo el mono 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 Rax, otra historia Bueno, aquí tenemos el Belfast Que hay un partido de guerra Que tienen aquí en Londres Soy un mierdas de la virgen Vale, películas De Mieu No me gusten nada Sara y una Yonky Days Hay una disputa ahí Interesante Y en cambio Los que más me molen Son los de acción Aventuras Tal igual Trabas y tal No Pero los de Mieu Sobre todo No ¿Les de acción? Sí Sara ¿Les de Mieu? No Otra de las cosas Que más me molan Son los coches O sea, me flipan Pero no tengo mucha pasta Para comprar uno Así que sea potente Entonces tengo que ir en tren Y es lo que hay Bueno, pues desde Londres Harrods Unas escaleras mecánicas egipcias Os digo Blade Canción 100% Oficial La favorita de tu tío Exterior de Harrods Chavales Os puedo desvelar un secreto De algo que odio muchísimo Todo el tema De la publicidad En las elecciones Esto de que me empapelen Cuentes Faroles Señales Árboles Perros Que han pasado por la calle Empapelados No me mola nada Y que me lleguen 700 cartes a casa Con publicidad Tampoco Así que Mira, vamos a Londres A contaroslo Jarros A gastar pasta Y el partner Suscribiros y dejar un like Que si no No puedo comprar esa harina aquí Nada No me lleguen los billetes Hoy en Callejeros Viajeros Sara Fanjul Nos enseña Piccadilly Circus Cracks Desde las pantallas De Piccadilly Circus Os digo Un ídolo Al que quise conocer Y tuve el placer De poder conocer David Villa O sea Imaginad Dios Villa El Sporting Sobremanera Más acumulador de la selección De todo Ya lo sabéis Y alguien Al que me molaría Mucho 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 Conocer Fuera del fútbol Vale Para cambiar un poco Will Smith Yo creo que Will Smith Tiene que ser la comedia Si pago O sea Es que yo Veo a Will Smith Y ya me da la risa Ya me da la gracia Y hay como un pago Que me transmite buen ron Y sobre todo Desde que vi a Aladín Que Un genio genial No hay más No hay más Piccadilly Circus Times Square Pero un poco menos Si En Essie Hard Rock Compro una camiseta Ahí Una de mis drogadicciones El cine Mínimo una vez por semana Me encanta ir Ya lo sabéis Porque en Instagram Subo muchas fotos De ese palo Y hoy Como me pilla en Londres Pum Y Max Tope gama Todo histórico A lo que se estrella Yaaah Lo metes con mantequilla Que se van a venir Pero no sabe Bueno este cine Y como el del entrego Igual Igual Un poco con los gominolesito Así que Bueno pues Volvemos de nuevo Ahora por la noche A London Eye Para que veáis la iluminación De la zona y tal Y un nuevo secreto Que seguramente muchos No supierais Porque me conservo Muy bien Pero Nací en 1987 Loco 32 palos Que llevo encima Aunque eso si eh Sigo igual que con 18 Sobre todo de cabeza Que es lo que hay ¿Ves? Que se van como yo Vas a ver ¿Te estás viendo eso? Oye ¿Te estás viendo eso que hay ahí? Coño No lo estás viendo aquí Va Pobre ovella Este quemarrao tú Y yo buscando una cabra por aquí Big Ben Bueno Está un poco nobre Es el Big Ben Está lo que ven siendo Remodelándose Y aquí Una manía esquizo Soy Hipermaníático Con el 23 Creo que todo lo que vaya Con el 23 Va a ir bien Y es más Son ahora mismo Las 23 y 23 En el Big Ben Ahí se ve ¿Se ve el 23 O no se ve el 23 ahorita? ¿Eh? 23 y 23 Big Ben Y el opi maniático Del 23 A lo loco Y a lo que hay Serina ¿Dónde estás? Eh Oye Estás ahí Vas a decirte que te pegaste Sara hija Mentira Oye Esto no es serio No Que hasta te mamades No Pero mamades En gran ataque No lo voy a ir atrás El Gran guichano Observatory Observatory ¿Y hoy qué día hay esa harina? 23 ¿Y hoy qué pasa? Y el hogar de San Juan ¿Y qué más? 23 de junio No sé ¿Qué más? No sé Y la... ¿Qué menadas por hoy? Que ellos 23 al revés 32 ¿Y cuántos años tengo? 32 ¿Y hoy qué día? 32 ¿Tendrás 40? Me cago en la puta ¿Y hoy qué? ¿Y hoy qué día? Aparte de... Domingo 23 ¿Qué pasa hoy? No sé ¿Cuántos años haces hoy conmigo de novia? Sí ¿Y qué? Que te engañó Que me engañó Que me engañó Que te has robado su corazón Una tómbola Una tómbola Tom, 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 tom ¡Dyuk! ¡Kabum! ¿Cómo oyes, Sara? ¿El qué? ¡Dyuk! ¡Kabum! ¡Dyuk! ¡Kabum! ¡YES! ¡YES! ¿Y 3 al revés que Y? 31 que no sé quién tiene ¿Con qué años tienes, Anida? Reconozlo, asúmelo ¿30 y siempre? ¿30 y siempre, sí? Bueno, pues ahora Ahí queda esto Para la posteridad 13 años con la guaja Aguantándome ¿Qué te agradece? ¿Bien o no? ¿Vas a aguantarme más, Tobía? No, creo Sí Sí Por lo menos hasta que suba el sporting ¿A poco? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí Desde los canales de Camden Town Os digo Tengo un tatuaje Este Pero No va a ser el último Ya os lo digo yo Atentos aquí A la móvil Otra cosa importante En la vida Es que Nunca tuve un Xbox Siempre Playstation La 1 La 2 La 3 La 4 La PSP La PS Vita Todo de Playstation Pero Acabo de venir a Criddy Watts Aquí Tú hablando con este buen hombre Bueno, buen nombre Y ahora tengo que ir con el jefe A ver si me da un poco de cash Y puedo tener un Xbox Otra cosa Mira Aquí en esta zona de Piccadilly Bueno, Piccadilly Sur Básicamente Vienemos de cenar Pizza Una cosa De locos Con unos bolos de carne Espectaculares Y digo No me gusta Pescado Ni marisco Lo odio Como carne Como de todo Pasta sano Pero pescado y marisco Un poco frito A lo mejor Mernuza Pero Marisco no como nada Loco Voy a ser nunca Que te metiste Sara Quiero un cofre Y si no hay cofre Voy a tocar A la máquina de manense Esa me cago en la puta Pues revéntala Bueno cracks Última cosa Ya os la digo Me flipa viajar Los dos viajes Que más me molaron De los que hice en toda mi vida Fueron Por orden El mejor Nueva York Y el siguiente Estados Unidos O sea Los Ángeles San Francisco Las Vegas Y todo eso Esos fueron de locos Y ahora aquí Pues en Godwick Esperando para embarcar Que me parece a mi Que hay retraso Esto para embarcar O sea Yo no entiendo nada Estoy de una puta moda Pero bueno Godwick A tomar por culo de Londres No cojáis los buses No coger tren Bus no Bus no Nacional Como era National Transport O algo así No No Eso no Tren 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 También tenéis También tenéis un poco De Sara Que siempre me estáis pidiendo Que salga la guaja Que salga la guaja Bueno pues ahí la tenéis Espero que la recibáis Con muchos likes Que también Os suscribáis todos Y activáis la campanita Y si queréis también Pues seguirme un poco más En el día a día Twitter e Instagram Abajo En la descripción Yo me despido Y nada Si veo que le dais mucho amor Habrá que pensar cosas así Chingonas